¿Todo bien? ¿Todo bien? Imagino que ya se enteró de lo que le hizo su noviecito a mi parcero, a la bestia. Si no te importa, prefiero estar solo. Él era más muy firme. No merecía lo que le hicieron. Vení, mi amor. Si vos fueras yo, ¿vos qué harías? ¿Quiere de qué? Si a tu parcero a la Dominga le hubieran dado piso, lo que la mató es tan lejos que te vengas. ¿Cierto que te vengas? ¿Sabes qué se me viene a la cabeza? Buscar algo que al socio le duela y que a mí me guste bastante. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.